Bueno, Genaro García Luna es un señor importantísimo en autoridad, ¿no? ¿Cómo? Genaro García Luna. El otro perdió por default. ¿Cómo se llamaba el que mandaron a Inglaterra de embajador? Medina Mora. Eduardo. Eduardo. Se llamaba Eduardo. Bueno, pues Genaro García Luna acusa a Alejandro Gertz Manero de la fuga del Chapo, así como haber permitido el sistema policial y penitenciario que se manejó en esa temporada. Órale. Uy. Este, este hombre fue el que tuvo un pleito con Silvia Pinal, ¿no? Sí. Que tuvo ella que exiliarse en Miami. Sí, que estuvo varios meses allá porque Gertz no quitaba el dedo del renglón de cobrarle varios millones de pesos. Y su cargo también fue muy importante. Sí, y fue muy eficaz, a pesar de lo que diga García Luna, fue muy eficaz. Y, últimamente, aparecía en diarios, tenía columnas en los editoriales. Él es también egresado de la Libre de Derecho y fue rector de la Universidad Panamericana. Digo, perdón, lo que fue el México City College. No, pero, pues, ¿tú te recuerdas de detalles que ni son importantes? Yo sí recuerdo que este Gertz Manero fue muy amigo de Ahumada. ¿Se acuerdan? Jugaron fútbol. Estaban juntos en una fotografía. Los veíamos en calzones. Pero no era Gertz Manero, era el otro. ¿No era Gertz Manero? No, era de la concha. Era de la concha. De la concha. Sí. Que está con sus llorecitos. Sí, el de la PGR, que después renuncia cuando... ¿Cómo era el nombre completo? Sí, yo estoy confundido ahí. Ahí. Oh, pues, ahí está. Entonces, no les valgo el señalamiento. Es que presentó un libro, El Nuevo Modelo de Seguridad para México. Y pese al daño que hizo Gertz Manero, ahora es diputado federal y está buscando ser senador. Los que estábamos en esto, sistema de policía, pensamos que era complicadísimo que se pudiera dar marcha atrás, que esto no iba a suceder. Pero llegó esta persona y créanme, lo destruyó todo. Yo estando aquí todavía me sorprendo de la cantidad de destrucción que hizo esa persona. Tiró el modelo, el sistema, increíble. Lo hizo de manera muy eficiente. Destruyó lo que México había construido durante años. Bueno, pues... Vamos a ver qué le contestan. No, pero además queremos una acusación concreta, llegando a la cantidad que... O a los motivos, ponte, que no haya sido por dinero. Eso. Una acusación concreta, los motivos y las pruebas correspondientes. Porque sin mencionar su nombre, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, acusa a este de corromper y destruir los sistemas de inteligencia y penitenciarios del país, lo que propició la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Qué diferente, ¿verdad? Bueno, pues... Como lo quieran leer. Eso explica todo. Sí, pero no es lo mismo decir, él es el responsable, a decir, por su incapacidad, por su ineptitud, por su falta de talento, ¿verdad?, o de asesores, el sistema penitenciario tuvo esta y esta falla. Pero espérate, mira, dice, hizo gran daño para el país, está documentado, por lo menos me tocó ver una década construyendo sistemas, recursos humanos para aquel entonces limitados. Estando aquí me sorprende la cantidad de destrucción que hizo institucionalmente. Bueno, pues... Pues eso a mí no me dice. Sí, a ver qué le contestan y a ver de qué manera se sacan trapitos al sol, que es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos. Sí, sí, porque lo anterior no dice nada, vamos a ver qué responde el señor. Sí, porque no está... Durante el tiempo que mantuvo el cargo el primer titular de la SSP Federal, se registró la fuga del Chapo Guzmán, por lo que debe de explicarlo y no opinar al respecto. No. Está muy enredado esto, pero aparece en un nuevo libro y que dice el actual secretario debe recordarse este pasado para evitar que se repita. Ya le entró también este hombre al... A malas fechas... ...miles y directos. Este... El Chapo huye en el primer mes del gobierno de Fox, que era el primer mes de Gertz Manero como secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, está muy... Impreciso. Impreciso atribuirle toda la destrucción en el mes que llevaba al frente de la institución. Ponto que seis o tres años después ya se hubiera notado el daño al que hace referencia. Pero acabando de entrar, se me hace muy, muy injusto. Gertz Manero es un gallito, ahora verás. No tarda en contestar. Porque además Gertz Manero no iba del gobierno federal, sino del gobierno del DF. Perfecto. Mmm.